Derrota de Gustavo Bolívar hace estallar crisis en el pacto histórico de Petro, si está roto en muchas partes. Tras su esplendosa derrota, el candidato a la alcaldía de Bogotá por esa colectividad se despacha con sinceridad. El auto engaño solo conduce a empeorar las cosas. Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir. Los resultados electorales del pacto histórico para la alcaldía de Bogotá fueron el mayor mensaje que recibió el gobierno en la jornada electoral del pasado domingo. El gran arpil de Gustavo Petro no alcanzó sino ocupar el tercer lugar en la carrera por reemplazar a Claudia López. Gustavo Bolívar ha salido varias veces esta semana a intentar explicar esa debacle, pero el trino que publicó la mañana de este miércoles fue contundente. El pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna, escribió. Bolívar aseguró que para corregir el rumbo se necesita autocrítica. Se sumó, eso sí, a la tesis del primer mandatario de que el pacto histórico le fue bien porque aumentó en algunos cargos nacionales, aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana, dijo. Pero luego se despachó. Debido a la elaboración de listas a bolígrafo y el excesivo bobo centralismo en la Bogotá de listas regionales, perdimos curules valiosas como la de Carrillo y Celio en Bogotá, y muchos cuadros importantes que fueron saldados en sus procesos o menospreciados. Se fueron a otros partidos, explicó. Aseguró que el partido debe recoger los pedazos y fue enfático en decir eso que significa. Me refiero a traer esos cuadros de nuevo a casa y depurar las prácticas para que haya verdadera democracia interna. Sólo así podremos enfrentar lo que viene. Bolívar fue muy duro con sus copartidarios, muchos montados en un bus de una victoria que pocos ven. El autoengaño sólo conduce a empeorar las cosas. Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir. El país sin duda dio un giro político muy importante el pasado domingo. El triunfo del centro y de la derecha en las ciudades más representativas del país significó una estruendosa derrota para el presidente Gustavo Petro. Carlos Fernando Galea triunfó con la mayor votación de la historia en la capital del país. 1.497.596 votos, 49,02%. Pero no sólo eso, el segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, con 614.233 votos, el 20,10%. Gracias a una campaña no polarizante que pidió siempre no polarizar las situaciones que requiere la gente. Por el contrario, Bolívar fue castigado y quedó en el tercer lugar con 571.591 votos, el 18,71%. Bolívar se desinfló y arrancó el desgaste del gobierno Petro. De hecho, cuando reconoció el triunfo de Galán, Bolívar admitió que el pacto histórico recibió un castigo y le jaló las orejas a algunos de sus militantes más influyentes, a quienes le reclamó por no haber hecho el esfuerzo necesario. Su polémica apoyó la primera línea. En medio de los disturbios del paro nacional, le pasó una gran cuenta de cobro. Lo mismo que sus ambivalencias frente a la construcción de la primera línea del metro. De nada le sirvió ir a una notaría a prometer que no trastocaría el proyecto.